Desde Tibú, Norte de Santander, desde ayer soplan vientos de paz. Se espera que los diálogos avancen entre FARC y el Gobierno Nacional. En la medianoche, contra el Estado Mayor Central de las FARC, damos el primer paso en este proceso para abrir una mesa que construirá y se construirá en los territorios. En Suárez, Cauca, policía logra la captura de un sujeto que integraba una comisión del Frente Jaime Martínez de las disidencias de FARC. Esta mañana en Popayán, Lotería del Cauca hizo lanzamiento de su nuevo sorteo extra supermillonario con 8.333 millones de pesos. Un muerto y dos heridos dejó caída de un rayo sobre jóvenes deportistas en Jambaló, Cauca. Capturados dos integrantes de las disidencias de las FARC y el hallazgo de tres depósitos de armamento en el sur del Cauca. Los privados de la libertad serían integrantes del Frente Carlos Patiño. Mañana se clausura proyecto mil mujeres y personas con discapacidad trabajando desde casa. La iniciativa que sería para mil personas culminó a la fecha con 5.000 beneficiarios, gracias a la gestión de la gestora social Yuyi Bejarano y el alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón. En la movida política, Argenis Gómez adhirió a la campaña de Juan Diego Castrillón a la gobernación del Cauca. Entre tanto, el movimiento Nueva Generación de Gregorio Molano se fue con Juan Carlos Muñoz a la alcaldía de Popayán y Octavio Guzmán a la gobernación del Cauca. ¡Gracias!